¿Por qué no hay más gente hablando de la majestuosa transición de las estaciones en la Antártida? De julio a octubre, la Antártida experimenta un cambio extraordinario. Gracias a la secuencia de imágenes de la NOA, podemos presenciar el Terminador, la línea que separa el día de la noche avanzando implacablemente hacia el sur. Esto marca el fin del largo y oscuro invierno. Christian Kopka, jefe de la estación del Polo Sur, describe este evento como el horizonte que comienza a brillar una vez más después de meses de oscuridad total. Lo llama un despertar de un sueño congelado. El regreso del sol es tanto un desafío como una recompensa, un recordatorio severo pero hermoso de los ciclos de la naturaleza. A medida que el Terminador avanza, trae consigo una sensación de anticipación y reflexión. Para Christian y su equipo, el próximo final de su aislamiento se endulza con la promesa del hogar, pero se tiñe con la experiencia agridulce de dejar un lugar tan único e imponente. Siente la maravilla y abraza la majestuosidad de este increíble fenómeno natural. Estixt? Estuando al Salabilla y me Saudi Estixt? Estixt?